Bien, hola, que tal? Aquí navideños Aquí está en la casa De acción planetaria Aquí estamos entrando ya Miren, miren lo que se ve Aquí está el Yader El cachorro del Budi Aquí está la mamá Teo Cocinando Preparando hoy día algo rico Una sugerencia de Jonathan Nuestro nacimiento Con su feliz navidad Aquí están todos Ahí está Papá Noel Está Gudi Está un rey No sé quién me estará por acá Los carros, hay carros también Con volqueto, todos van a visitar Nacimiento del niñito Aquí está también esta persona Que por si acaso Está defendiendo Aquí está también, miren Aquí estamos Con los obsequios que recibió Teo En el programa de complementación alimentaria Nuestra planta Para variar Aquí está la caja de los cuetones Aquí está la caja de los cuetones Hoy día los Lo va a hacer Ahí está, falta la luz La luz navideña Espíritu navideño Feliz navidad Aquí está Aquí está Aquí está los platitos Marcos Panetón Una orquídea que nos han obsequiado Miren, la orquídea Qué bonita Rojo Y aquí lo que ganó el Jonathan En el concurso de cantos Cánticos navideños Miren Y ahí como Ahí está la La más buena de todas La más bonita Que nos está cocinando Y Nos está cocinando Y algo muy rico A pedido del Del Jonathan No, qué comida será No sé Ah, pachamanca De tres sabores, ¿no? Sí De tres sabores Va a ser una cena navideña Peruana Peruana Así como el mar Como el mar Que va para Para mañana su anticuchi Y su rachi Antes al rachi Se le llamaba choncholín Ahora dice rachi Preparados entonces Para la fiesta navideña Muy bien Aquí estamos Cristian Vero Kelly Andreu Delfina Gracias por llamarnos Vero Vero Listos